mis amigos de motorchef que rico saludarlos de nuevo en una dulce preparación aprovechando las épocas decembrinas vamos a preparar la natilla y los buñuelos dos preparaciones infaltables en los hogares colombianos lo vamos a hacer muy caserito vamos a hacerlo el paso a paso para que ustedes lo sigan es una preparación muy casera siguiendo la tradición de nuestras abuelas y nuestras madres que necesitamos para la preparación de la natilla entonces tengo acá fécula de maíz o maicena las encuentran en las en donde ven a todo lo de repostería tengo acá panela rallada pastillas de canela les aconsejo que sean grandecitas clavos de olor un poquito de mantequilla y voy a utilizar un litro de leche bueno para la preparación de la natilla entonces voy a tomar el litro de leche y voy a sacar más o menos unos 200 mililitros para disolver la maicena en esta maicena en esta cantidad de leche voy a disolver la maicena el resto lo voy a agregar de una vez a la olla ya tengo acá lista la olla en la que voy a preparar la maicena la perdón la natilla agrego la leche y a la leche le voy a agregar las astillas de canela los clavos de olor y de una vez le voy a agregar la panela bueno son más o menos unos 170 gramos de panela igual la cantidad pues va a variar dependiendo la cantidad que ustedes preparen entonces así mismo van a mirar los ingredientes también bueno se modifican los ingredientes listo dejo acá que eso tome hervor que la canela y los clavos de olor suelten su aroma y una vez hecho eso entonces le agregamos la maicena bueno ya le dimos tiempo a la leche de que tomara el sabor de la canela y los clavos ahora los voy a retirar para poder agregar la maicena ahora bajo un poco el fuego tengo la leche entonces voy a agregar la fécula de maíz y la voy a disolver en la leche que me queda acá para asegurarme de que no me van a quedar grumos al momento de agregarlo en la olla tomo un colador y voy a agregarlo aquí hay que tener un poquito más de paciencia porque lo que queremos es mezclar y mezclar y mezclar hasta que esto tome una consistencia mucho más espesa hasta que ustedes sientan que tienen la textura que es para poder bajarla bueno entonces va a tomar un poquito de tiempo y consejito no dejen de mezclar como se dan cuenta ya la ya la mezcla se espesó la consistencia es mucho más densa es como un puré entonces necesito esperar que comience a burbujearte entonces cuando está burbujeando que se vaya sirviendo la masa vamos a dejarlo unos 5 minutos más listo vámonos apagamos acá y vamos a agregar a los moldes tengo acá dos tacitas que utilizar como molde listo vamos a dejar reposar por unas dos horas para después desmoldar listo mientras se reposa la natilla para desmoldarla voy a agregar una tacita de azúcar y voy a hacer un caramelito vamos a dejarlo ahí a fuego medio para que vaya tomando el color doradito característico del caramelo vale bueno mientras se nos está haciendo el caramelo les voy a mostrar los ingredientes que vamos a utilizar para hacer los buñuelos les cuento yo era una de las que no sabía hacer buñuelos era muy práctica iba a la panadería me vendían una libra de masa de buñuelos listos para armar y yo hacía como que la trampita acá en la casa pero entonces ya no puedo hacer eso porque la idea es mostrarles a ustedes el paso a paso de la preparación para que también lo aprendan a hacer en sus casitas a mí me la enseñó mi hermano John y Edison ellos muy lindos son unos panaderos expertos entonces me dijeron no aprendas de buñuelos y vamos a aprender a hacer buñuelos entonces les voy a mostrar de una vez los ingredientes tengo por acá una libra de queso costeño rallado ojalá el queso costeño se caracteriza porque es muy sequito entonces les aconsejo que lo trabaje con él tengo acá 250 gramos de col maíz 250 gramos de almidón de yuca y 250 gramos de fécula de maíz acá tengo 100 gramos de azúcar tengo 20 gramos de polvo para hornear y dos huevitos eso es lo que necesitamos para la mezcla entonces voy a agregar todo acá en el moldecito empiezo con el col maíz a medida que voy agregando voy voy preparando voy amasando la idea es es un consejito que me dio mi hermano tengo que darle buena mano a esta masa para que cuando vaya a freír los buñuelos pues estos giren solitos entonces aquí vamos agrego la fécula de maíz un ingrediente que se me olvidaba decirles es la leche vamos a humedecer nuestra masa con un poquito de leche y ahorita cuando estemos en este paso les voy a mostrar que cantidad pues la verdad no la tengo no les diría la cantidad exacta solo les voy a mostrar la consistencia que les tiene que dar la masa al momento de armar nuestros buñuelos y así voy a agregar todos los ingredientes ya estamos bien de último voy a agregar el polvo de hornear yo creo que voy a cambiar de molde porque necesito un recipiente más grande y ahora voy a agregar los huevitos voy a agregar la leche voy a hacerlo de a poquitos porque no quiero que se me quede ni muy húmeda ni muy seca y si como ven ya nuestro caramelo está más que terminado apagamos mientras se nos reposa un poquito vamos a desmoldar vamos a agregar un poquito de caramelo chorrito ¿vale? esto es como ya un toque personal entonces le quieren agregar, no sé, un poquito de canela rallada, coco, dulce de fresa, dulce de mora, como quieran presentarlo está más que vale esta es la preferencia de cada uno lista nuestra natilla, ahora vámonos con los buñuelos bueno, aquí ya tenemos terminada la masa para nuestros buñuelos como ven no tiene que quedar ni muy seca ni muy húmeda la idea es que ustedes cojan la masa y no se les pegue en las manos bueno ya les está lista para armar nuestros buñuelitos y acá tengo un sartén escogí así muy chiqui y muy hondo porque pues la idea es que sea perfecto para los buñuelos vamos a calcular la temperatura del aceite ahí como ven está todavía frío entonces puedo subirle un poquito no mucho porque pues no puede estar ni muy caliente ni muy frío bueno, ahí está tengo mi buñuelito y los vamos a ir sumergiendo en el aceite listo como se dan cuenta ya empezaron a dar vueltas los buñuelitos están dando giro ellos quiere decir que estamos bien ahora lo que tenemos que esperar es a que comiencen a ponerse un poquito más doraditos cuando ya dejen de voltearse tanto entonces es porque están de bajar, ¿vale? vamos a sacar ya bueno, ya subieron nuestros buñuelos entonces sacamos tengo listo acá un platico con papel absorbente y estamos listos para hacer y bien mis amigos así terminamos la preparación de nuestra natilla nuestros buñuelos para esta navidad espero que les haya gustado que se animen a prepararlos y que la compartan en familia en estas épocas a todos un saludo muy especial y felices fiestas lénd замFree ¡ eg화! léndome 10 11 12 14